¡Elefante! Sí, claro, para nosotros peces elefantes, pero en otros puntos de esta costa argentina se los conoce como pez gallo, también como banderita. Quiero darles dos consejos en uno, especial atención en esta época del año porque estamos con elementos livianos, como en este caso a la espera de peje reyes y por ahí se nos prende un pez elefante que tiene una gran embestida y si tenemos los riles muy frenados probablemente cortemos, brazoladas o perdamos la línea antes de poder realizar la captura. Y el segundo consejo, y esto sí, especial atención, a tener mucho cuidado con esa espina aserrada con la que cuenta en su primera aleta dorsal. Con la palma de la mano bajamos la misma y si usted cuenta con una pinza sería lo ideal. Nosotros estamos un poquito familiarizados ya con esta técnica. Lo primero que debemos hacer es romper esta espina porque nos puede provocar un daño realmente muy, pero muy importante. Mucha suerte en esta pesca, que tengan excelentes capturas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!